Al final cada vez hay más gente que entiende que el consumo en general, el consumo, es un voto, ¿no? Y que tú decides a quién le das el voto cada día. Con el café que compras, con la carne que compras, con el transporte que escoges. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti de Product Hackers y esta semana tengo conmigo a Bernat Añaños, que es cofundador, Chief Social Movement Officer, básicamente el activista principal de Urafoods, que es una startup española que hace carne vegetal. Y luego profundizaremos en esto porque me gusta. Definís claramente carne vegetal y que plantea alternativas a la carne con un toque muy mediterráneo y que el año pasado ya facturó casi 18 millones de euros. Y sobre todo, a mí me flipa que han creado un movimiento brutal alrededor de la alimentación basada en plantas. Bienvenido, Bernat. Muchas gracias. Buenos días y encantados de estar aquí. Encantado yo de poder hablar con vosotros. Quería empezar, mira, antes incluso de hablar y profundizar en que seura, os he visto hace poco que estabais un poco con una polémica, con una gran lona que hay en la Gran Vía de Madrid, si no he visto mal la ubicación, donde estáis un poco denunciando que la parte de la industria cárnica os quiere llevar a juicio por utilizar la palabra carne en vuestro etiquetado. Y me parece un buen tema para comenzar, ¿no? Porque creo que defino un poco tanto la problemática en la industria como vuestro posicionamiento casi activista social. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, nosotros simplemente decidimos hacer una campaña en Madrid donde poníamos carne enorme. Porque creemos que cuando la gente, o sea, no es que lo creamos, es que cuando hacemos panels de consumidor, la gente define nuestros productos como carne y, de hecho, solo lanzamos productos al mercado si pasan este test. Por lo tanto, pusimos carne, 100% vegetal, euro. Esto ha generado una polémica y unas denuncias que, la verdad, yo no me esperaba con esta campaña. Hay otras campañas donde se pone más el impacto de la ganadería, que sí que puedes esperar que abran un poco más de herida, pero esta realmente ponía carne 100% vegetal y no nos esperábamos nada más allá de que, pues, las fotos de los consumidores y consumidoras y que se abriese un poco el debate, pero no, en ningún caso, una denuncia. Y lo que hemos hecho delante de las denuncias, hemos puesto, pues, el poder a los consumidores y consumidoras dando burgers gratis en restaurantes de Madrid y que la gente pueda ir a probar y que define a ellos mismos qué creen que es el producto. Porque al final es que los consumidores son los que deciden lo que es. El Parlamento Europeo puede decir, no se puede llamar leche de soja, tiene que ser bebida de soja, pero cuando la gente va a un bar no pide un café con bebida de soja, dice un café con leche de soja. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, es un formato que evoluciona. Pues lo mismo con la carne. Qué bueno. ¿Y por qué es importante para vosotros que sea carne? Más allá de lo que dice la gente, yo creo que tiene un significado, ¿no?, también para vosotros. Bueno, es que la carne es algo muy importante, ¿no? Y es que a Eura y a Marc y a Bernat, los que empezamos esto, no nos disgusta la carne de por sí, no nos gustan las consecuencias. La carne nos encanta y, de hecho, la carne es algo más que proteína y minerales, etcétera, etcétera. La carne es algo muy central en nuestra cultura gastronómica y en nuestros momentos favoritos como individuos, ¿no? Las bodas, los platos de la abuela, las barbacoas con amigos y, por lo tanto, lo único que queremos hacer es que esta carne, que hasta ahora, pues ha ido alimentando la sociedad y que ha quedado obsoleta, pues vaya reduciendo, se vaya reduciendo su consumo y vayamos aumentando el consumo de una carne vegetal, que los datos lo dicen, tanto a nivel nutricional como a nivel sostenibilidad, son mucho mejores. Qué bueno. Esa parte del cultural yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, por ejemplo, has dicho, hacer una barbacoa. Es que si no parece que si eres vegetariano o vegano no puedes hacer una barbacoa con tus amigos. Y, Leñe, pues se puede hacer. Se puede, se puede. Y, aparte, yo cuando hago barbacoas con mis amigos no veganos les encantan las opciones y, de hecho, ahora cuando hacemos barbacoas donde ya yo estoy o yo y otros amigos veganos estamos, las hacemos 100% vegetales y son la gente que come carne animal también que dice no, no, yo también quiero esta opción hoy. Y eso es bueno, ¿no? Cuando pones opciones que gustan a todo el mundo. Claro. Yo he de reconocer que yo soy, me ha estado un poco de vergüenza porque sois muy dietista, pero yo soy todavía carnívoro. Pero el hecho de que existáis vosotros, de que existan movimientos como vosotros a mí ha hecho que yo haya probado hamburguesas vegetales y se haya dicho ostras, qué bueno está, que yo reduzca el consumo de carne porque poco a poco soy más consciente y yo creo que como yo muchas personas, es decir, creo que hay una parte súper importante en lo que hacéis que a lo mejor no va a transformar y va a hacer que todo el mundo se convierta en vegetariano o vegano, pero sí que nos hacen mucho más conscientes de que lo que hacemos tiene un impacto, ¿no? O sea, cada vez que yo voy al mercado y compro un filete de carne, eso tiene unas consecuencias. ¿Cómo ves tú esto y cuáles son las consecuencias que está pagando el mundo? Quizás por el exceso de consumo de carne, ¿no? Porque los niveles de consumo que hay a nivel mundial son muy elevados. Bueno, es que has dicho algo muy importante, ¿no? Saber el impacto que tenemos, ¿no? Pero ya no solo con la carne, ¿no? Con todo lo que hacemos como individuos. Estamos súper desconectados y como hemos, hay una parte del mundo, ¿no? Que lo tenemos todo o casi todo lo que queremos, cuando queremos, abrimos la nevera y tenemos mil opciones donde escoger. Estamos desconectados de cuando cogemos algo, ¿qué impacto tiene este algo, no? Y hay algo que tiene un impacto que es enorme, que es la carne de origen animal. Y ahí, Eura, pues ponemos como la información sobre la mesa, ¿no? Porque al final lo que no podemos hacer es seguir estando desconectados cuando sabemos que tenemos que cambiar la forma como consumimos para dar respuesta a esta emergencia climática a la que estamos envueltos, ¿no? Como sociedad. Y ahí están todos los que comen más carne como los que comemos menos carne, ¿no? Y sin más, es que es esto. Nosotros siempre decimos, información es libertad y que las opciones sean accesibles. Y ahí que vaya ocurriendo este cambio. Pero este cambio ya está ocurriendo. Hay un 40% de la sociedad española que está reduciendo el consumo de carne. Eso es mucho. Y no lo hace porque, ah, mira, sí, estoy reduciendo. No, lo hace de forma activa porque sabe las consecuencias. Y ahí las consecuencias pueden ser de muchos tipos. Hay gente que lo hace por la ética animal. Hay gente que lo hace por el planeta y la sostenibilidad. Y hay gente que lo hace por la salud. Pero 40% de la gente está reduciendo el consumo de carne a día de hoy. Eso es mucho. Sí, sí. Es un impacto brutal. Bernad, ¿cómo nace Eura? ¿En qué momento nace? ¿Cómo se os ocurre la idea, Marc? ¿Y a ti? ¿Cómo llegáis a ese punto? Pues la idea Eura, como la idea de hacer carne vegetal, nace en 2015. Yo me cruzo con Marc en un momento donde él viene del activismo por los derechos de los animales, de grabar granjas, de organizar acciones muy grandes de concienciación. Y yo vengo de muchos países a intentar encontrar mi sitio profesional, pero de ver que estaba poniendo el foco o la energía en cosas que no me movían por dentro. Y ahí me cruzo con Marc y Marc dice, tenemos que cambiar el sistema alimentario y la carne es lo que tiene más impacto. Tenemos que encontrar una forma de hacer carne vegetal. Y yo pienso, qué visionario. O sea, qué bien. Y en ese momento, aparte, yo, sí, ya era vegetariano, pero pensaba, bueno, este discurso, estas herramientas de las que estamos hablando son las que van a ayudar a que las transiciones sean más fáciles. Que yo la transición que he tenido, que he hecho en los últimos años, me sea más fácil y que toda la gente que venga detrás de mí lo encuentre mejores opciones. Y ahí empezamos a hablar durante dos años sobre el producto, sobre la marca, sobre cómo distribuirla. Pensemos España hace seis años o siete años. Ir a un supermercado y decir, vamos a poner carne vegetal en los lineales, era como una locura la gente. Yo me acuerdo que nos decía, qué majos, pero el mercado no está preparado. Pero, bueno, al final, en 2017, ya lanzamos los primeros productos al mercado y empezamos a escuchar mucho cuáles eran las opiniones de la gente y a partir de ahí, mejorando. Desde tiendas pequeñas, ahora ya está. Desde tiendas pequeñas a gran distribución y también restauración. Pero eso, nace de una misión muy clara y convertimos la misión de dos chavales en una organización, en una corporación, en una empresa. Y de ahí, pues, a día de hoy ya ser más de 160 personas empujando esto desde Barcelona. Mola mucho ese cambio. Oye, esos dos chicos, cuando os ponéis a hablar, ¿no? De vamos a hacer carne vegetal, ¿cómo son los primeros pasos para conseguir hacerlo? Porque, claro, suena un reto complejo, ¿no? El crear carne vegetal. No suena lo típico que se te ocurre saber por dónde empezar. ¿Cómo empezaste a mover esto? Entender tecnologías. Esto fue el número uno. Y ahí Mark hizo un trabajazo, ¿no? De entender la tecnología que estaba pasando en el mundo. Que cuáles eran las proteínas vegetales existentes. Que proteínas vegetales, ya el tofu, el seitan, el tempeh, todo esto ya existía, ¿no? Entender muy bien las barreras que tenían este tipo de productos. Y por qué no entraban en más casas, ¿no? Por qué se habían quedado en un nicho muy pequeño. Y entender cómo generábamos carne vegetal, proteínas vegetales, que rompiesen estas barreras de consumo, ¿no? Que en mercados asiáticos sí que eran muy aceptadas, pero en Occidente muy poco aceptadas. Y ahí, pues, visitar muchas fábricas, visitar mucha tecnología, entender qué es la extrusión, qué es la extrusión con alta humedad, qué se puede hacer, ¿no? Y hacer muchas pruebas. O sea, explicar muchas veces qué es lo que queríamos hacer para que alguien confiase en nosotros, nos diera acceso a tecnología y a know-how y aprender mucho de ahí. Y ahí ir rodeando, rodearnos de mucha gente que tenía ganas de cambiar el mundo también. Desde nutricionistas a chefs, astrónomos a tecnólogos de los alimentos e ir aprendiendo y, pues, durante dos años esto. Prueba y error. Sí, son dos años a lo mejor que casi os sentís como los locos, entiendo, ¿no? Hablas con un montón de gente y les cuentas algo a lo que quieres llegar, pero tienes más dudas que respuestas. Pero creo que te consideras más loco tú al inicio que lo que vas descubriendo por el camino, ¿no? Porque vas viendo que mucha gente quiere lo mismo, se encuentra con las mismas barreras que tú, intenta encontrar las mismas soluciones, ¿no? Y al final vas, pues, añadiendo toda esta gente y te das cuenta que, guau, hay mucha gente que quiere lo mismo. Oye, ¿qué diferencia lanzar un producto como el vuestro, que es alimentación, pues, de lanzar a lo mejor una marca... Hay marcas sostenibles de moda, por ejemplo, ¿no? Entiendo que la problemática es muy distinta. Entiendo que vosotros tenéis una regulación, tenéis una serie de cosas que tenéis que cumplir. ¿Cuáles son esos elementos complejos? La verdad es que es algo que menciono mucho, ¿no? Porque tengo amigos que están poniéndose en otro... Bueno, quieren cambiar las cosas, ¿no? Y piensan, ¿qué tengo que hacer esto? Y esto yo le digo, guau, el mundo de la alimentación es heavy. Porque, aparte, juegas con la salud de las personas y eso da una responsabilidad, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad como empresa que, pues, si vendiera bolis, pues, es distinta, ¿no? Aparte, el boli no tiene que ir refrigerado o congelado. Si se pierde la cadena de frío no pasa nada, ¿no? Hay como un montón de factores que complican. Pero también es muy bonito, ¿no? Cambiar el sistema alimentario. Yo creo que no hay nada que nos junte más que la alimentación. Y vale la pena aprender todos estos factores y hacerlos bien y seguir las legislaciones, ¿no? Que en el caso de la Unión Europea son intensas. O sea, la Unión Europea asegura que lo que llega a los consumidores y consumidoras tiene unos estándares de calidad altísimos. Pero, bueno, al final es ir aprendiendo desde el inicio. Al inicio empezamos con congelado. Aprendimos muy bien cuáles eran las legislaciones de congelado, cuáles eran las necesidades y las cadenas de suministro. Después ya aprendimos, pues, el refrigerado. Y, quién sabe, si en un futuro iremos a seco, ¿no? Que también es un poco más simple. Porque las caducidades son más largas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, empezamos por lo que era más sencillo, que era un producto congelado que dura más de un año. Por lo tanto, seguramente será difícil que se nos caduque en tienda. Cuando ya vimos que había mucha gente que le gustaba el producto, dijimos, vale, vamos a apostar por refrigerado y a ponernos en otro lineal. Y ya ha funcionado, ¿no? Y ahora, en vez de un año, también tenemos cadenas de 20 días. Que hay un riesgo mucho más alto. Pero también hay un público diferente. ¿Cómo es esa diferencia de público, no? Por lo que has dicho tú, hay un riesgo distinto. Porque, claro, la caducidad es baja, pero a lo mejor puedo entender que es a lo mejor más usable en el día a día, ¿no? Bueno, pues lo tienes en el refrigerado, a lo mejor el uso es más fácil que el congelado. ¿Cómo se diferencian estos productos? Es que cada país funciona distinto, ¿eh? Hay países donde la carne vegetal se encuentra en congelado y la gente está acostumbrada a encontrarla en congelado y, por lo tanto, está bien apostar por ahí. Pero en España, que es nuestro principal mercado y el foco de los últimos cinco o seis años, la mayoría de la gente que quiere encontrar este tipo de opciones y los supermercados, los lineales, los están generando en refrigerado. O sea, si vas a buscar tofu o hamburguesas vegetales, te las encuentras en refrigerado, no en congelado. Por lo tanto, era antinatural intentar entrar en gran distribución en congelado, porque la gente no iba ahí, ¿no? Y, al final, lo que tenemos que hacer es romper barreras, no generar nuevas barreras de consumo. Así que, y aparte, bueno, perdona, que organizo las ideas de forma un poco rara, al inicio, ¿no?, en tienda especializada y en canal especializado de congelado como La Sirena, que fue el primer grande que ha puesto por Eura, pues el perfil de consumidor era uno y después, cuando entras, pues, en grandes superficies, que todos conocemos, pues, el tipo de consumidor es otro, ¿no? También es interesante ver cómo los tipos de consumidores variaban cuando entrábamos. Por ejemplo, La Sirena es un caso, ¿no? Mucha gente joven que buscaba Eura fue a La Sirena por primera vez para buscar Eura y después encontraba otros productos, ¿no? Y decía, ah, pues, mira, es un supermercado que me gusta. Es interesante, ¿no? Como las tendencias van cambiando y cómo poner un producto en cierto sitio ayuda a que se desarrolle un nuevo mercado. Eso es interesante. Luego conectamos con la parte de marca, porque yo he salido en redes sociales, que hay gente que ha ido a sitios, lo que has dicho tú, por compraros, que eso es muy fuerte, ¿no? Vais a canal de distribución, pero conseguís que la gente se mueva a donde haga falta para comprar vuestro producto, que me parece impactante. Yo creo que ahí el nombre de tu rol, ¿no? O sea, al final, este movimiento que habéis construido encima de Eura. Bueno, explicar muy bien por qué existes, ¿no? Y al final, cada vez hay más gente que entiende que el consumo en general, el consumo, es un voto, ¿no? Y que tú decides a quién le das el voto cada día. Con el café que compras, con la carne que compras, con el transporte que escoges. Así que lo bonito es, nacimos con una misión, no nos la tenemos que inventar. O sea, los valores con los que nacimos son los que existen y ahí está en nuestra mano conservarlos y que a futuro, en 10 años, 20 años, Eura siga teniendo la misma misión y tiene los mismos valores. Pero de momento ahí seguimos y lo bonito es que cuando humanizas una marca, ¿no? Y lo explicas de forma transparente y cuando te equivocas, eres capaz de decir, pues mira, pues sí, me he equivocado. Soy humano y me he equivocado y mira, voy a poner estas soluciones. Te das cuenta que hay mucha gente que quiere ser parte de esto y quiere unirse a esto y que tienen los mismos valores que tú y la misma misión y después cosas bonitas pasan, ¿no? También conlleva una responsabilidad muy grande. Yo siempre le digo, hay gente que se ha tatuado nuestro logo y esto es una responsabilidad, a mí me parece que enorme. O por ejemplo, cuando hacemos rondas de crowdfunding, ¿no? Cuando ya hay casi 9.000 personas que han decidido, de forma individual, con tickets de pequeños a un poco más grandes, a apostar por Eura, nos da una responsabilidad, nos pone un peso precioso, precioso, pero también que nos dice, he apostado por ti por lo que me has contado hasta ahora. Vigila con lo que haces a futuro, ¿no? Y eso es bonito. Yo al equipo de comunicación siempre le digo, guau, pensemos esto. Vigilemos con lo que hacemos, ¿no? Tiene que sumar a más gente en el barco, pero la gente que ya se ha sumado tiene que sentirse orgullosa. Qué bueno. Es bonito lo que has dicho. Y en esta línea, veía una comunicación que hiciste el otro día, y al final mi chica es celíaca, ¿no? Entonces, me tocó bastante porque en una vuestra línea de producto que intentáis que sean paracelíacas, detectasteis trazas y lo pusiste de gluten, lo pusisteis en vuestras redes sociales. Que esto yo no se lo he visto hacer a ninguna otra marca. Creo que va muy en línea lo que dices tú, ¿no? Tengo que ser responsable de lo que hago. Si hay algo que estoy detectando que está mal hecho, lo pongo a disposición de todo el mundo. Y flipante los comentarios. O sea, gente, todo el mundo, pues dándoles las gracias, ¿no? Decir, oye, no diciendo, ¿la habéis cagado? No, todo lo contrario. Oye, ¿cómo os agradezco que os preocupéis por nosotros? Exacto. Mira, ese es un claro ejemplo. Es que has puesto un ejemplo que ya ni me acordaba porque ya han pasado meses y pasan muchas cosas en Eura, pero cuando pasó esto no tuvimos dudas de que lo que teníamos que hacer es contarlo en redes porque al final la mayoría de nuestros consumidores está acostumbrada a encontrar nuestra información en redes, ¿no? Y mucha gente que les preguntábamos ¿cómo lo habéis hecho cuando os ha pasado? No, no, solo canal tal, tal y que no se vea mucho y nosotros ya, pero es que esta, o sea, es la salud de las personas. ¿Cómo vamos a no contarlo? ¿Cómo vamos a no explicarlo en nuestras redes donde la gente espera encontrar nuestra información, ¿no? Y dijimos, no, no, o sea, ¿ha pasado esto? esto nos ayuda a aprender a futuro, a ver, a entender muy bien por qué ha pasado, ¿no? Porque la línea debería ser 100% gluten free, pero el primer paso es hey, 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 hemos detectado esto, que sepáis esto, estos son los lotes, por favor, si sois celíacas o celíacos, no consumáis estos productos, ¿no?, con estos lotes y la respuesta fue yo la verdad la que me esperaba porque al final es que las marcas tienen personas detrás que cometemos errores o pasan cosas que no te esperas si las explicas desde no lo he hecho con maldad a pasado, lo siento, la gente es buena por regla general y este es un claro ejemplo de la comunicación cuando más transparente mejor porque es que si no si la gente se diera cuenta más tarde y nosotros no hemos usado nuestros canales principales para comunicarlo y yo me enfadaría como consumidor. Sí, es así, es lo que esperas, al final hay una confianza depositada en vosotros. Oye, esto a veces os lleva a hate, porque lo bueno de las redes sociales es que tienes tu comunidad de fans. Entiendo que seguramente tengáis haters, yo estoy coteando, no he visto gran cosa, pero habéis tenido hate y cómo lo gestionáis porque tiene que ser duro también. Bueno, yo creo que cuando pones muchas expectativas, ¿no? La gente también pues espera mucho de ti constantemente, ¿no? Y a veces sí recibimos hate, pero a ver, hay dos tipos de haters, ¿no? Uno que es no podéis ser carne, siempre se ha hecho así, ¿no? Siempre vamos a comer carne, somos carnívoros, somos como los leones, miran mis colmillos, este tipo de hate pues es uno y lo, o sea, lo miramos de una forma, ¿no? De, vale, cómo generamos información y cómo explicamos las cosas para que esto no pase, ¿no? Y que incluso la gente que escribe estas cosas vea nuestra información y diga, pues qué interesante, ¿lo cojo o no lo cojo? Pero que no genere hate porque al final la información cuanto más científica mejor y los datos son los datos. Ahí es lo que hay. Y después hay otro hate que duele un poco más, ¿no? Que es de la gente que se espera muchas cosas de ti y que a veces por las razones que sea cómo se comunica o cómo se percibe puede parecer que o nos estamos desviando del camino, que estamos perdiendo la misión. A mí esta hate se me preocupa más porque pienso, guau, es gente que antes confiaba en ti y ahora por X razón piensa que te estás vendiendo o que ya no eres lo que eras, ¿no? Y ahí pienso ¿qué ha pasado, ¿no? Y con esto pues normalmente lo que hacemos es escribimos qué es la cosa que te ha sentido defraudada, por qué crees esto, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que pensáis lo mismo, que no estáis tan lejos, que a veces lo que se comunica en redes o la percepción de dónde está Eura, que a veces la gente piensa ¡Habrá en corporación! Mucha gente están al lado oscuro, ¿no? Y cuando explicas, Eura es una empresa que invierte mucho más de lo que conseguimos cada año, que seguimos teniendo unos retos enormes, que la carne vegetal sigue siendo un 1% de la carne que se consume a nivel mundial y que queda mucho, que no somos lo que muchas veces se percibe, ¿no? Y a mí este segundo al equipo de COMS le ponemos mucho foco de entenderlo mucho, ¿no? Porque nos irá pasando más y más, pero que también entender cómo debemos comunicar para que esto no pase, ¿no? para que no se perciban cosas que no son. Que es complicado, la comunicación siempre es muy compleja. Es complejo, es súper complejo y yo lo pienso, ¿no? Yo cuando tenía 20 años me acuerdo que seguramente delante de los problemas siempre pensaba la empresa es la mala, ¿no? Y pienso, claro, ese era yo, yo también lo pensaba y ¿por qué lo pensaba? Porque normalmente no encontraba información transparente de las empresas. ¿Cómo Eura puede asegurarse que esto pasa y pasa no desde ningún tipo de greenwashing ni historia sino desde mira, esto es esto, estamos aquí para esto, cambiar el sistema tiene unas incoherencias, ¿no? Tienes que ser parte de un sistema y tienes que estar distribuido al lado de la carne animal que puede que a ti no te guste pero es la mejor forma de cambiarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y cuando explicas todo esto de forma transparente yo lo que veo normalmente es la gente está agradecida y entiende el camino de Eura. Total. Bernad, ¿cómo de grandes, lo has dicho tú, ¿no? Pero al final en el fondo si es una startup pues gastáis más de lo que ganáis porque encima tenéis que hacer mucha inversión. ¿Cuáles son los números de Eura a día de hoy? ¿Cuánto factura habéis facturado? ¿Cuánto vais a facturar? ¿Qué márgenes manejáis? A ver, márgenes pues más pequeños que el de la distribución normal y de los productos normales. ¿Pero por qué? Porque ponemos también mucho y más de sobre la mesa, ¿no? Y porque somos una industria de la carne vegetal que acaba de empezar si nos comparamos con las grandes industrias de la alimentación véase carne animal, pasta o pan pues estamos aprendiendo ¿no? A ser más eficientes en cada momento de todo el funnel de producción etcétera, etcétera. Y a nivel facturación lo has dicho, ¿no? Casi 18 millones el año pasado que son cifras que parecen enormes y que cuando salen en titulares son enormes pero cuando los comparas con cualquier granja casi o ya no te digo macro granja de España pues quedan muy pequeños nuestros números. O sea, queda mucho. Es una noticia positiva creemos que 18 millones una marca que acaba de empezar en el sur de Europa llegue a estos números pero sigue quedando mucho y evidentemente pues esperamos crecer. Este año esperamos como mínimo multiplicar por dos y seguir multiplicando los próximos años porque es la única forma de realmente democratizar los productos, ¿no? Cuanta más producción mejor volumen pero mejor volumen quiere decir mejor precio al consumidor final y mejora de márgenes en paralelo, ¿no? Para hacer que sea un negocio pues sustentable a nivel económico que también es la única forma de apostar por la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Creando negocios sostenibles que sean sustentables en el tiempo. ¿Tenéis medido pensado cuál es el punto de facturación más o menos de tamaño a partir del cual pues ya tengáis esas ventajas competitivas, ¿no? De poder tener un poquito más de margen, de poder ser sostenibles. Estamos en ello, hemos generado ahora un equipo que se dedica principalmente a esto, a entender muy bien todos los momentos de la supply chain, todos los gaps y ir rebajando en los precios y mejorando la eficiencia de cada uno de ellos. Pero es un poco complejo porque también estamos pensando ahora los funnels de 2023, hay mucha innovación, cada innovación quiere decir una nueva línea productiva con nuevos ingredientes y por suerte con el equipo de IMAX de actual también eso pone grandes mejoras competitivas, ¿no? que van a hacer, o sea, si salen bien nos van a ayudar a hacer grandes saltos competitivos. Así que hay muchos factores, el foco ahora está no tanto en encontrar dónde está el momento este donde ya tenemos la mejora competitiva, sino cuánto antes lo podemos conseguir, ¿no? Poner el foco en acelerar, acelerar, acelerar para que nos lo encontremos en el camino casi, más que decir en 2027 que sería como safe spot, ¿no? 2027. No, no. Hagamos que pase cuanto antes porque esto va a ayudar a la misión, a que los productos sean accesibles y sobre todo a que el punto de paridad de precio llegue cuanto antes. Has dicho, ¿no? Que hacéis mucho IMAX de vosotros ahí. Entiendo, el IMAX de lo hacéis interno, la fabricación lo hacéis vosotros, la tenéis externalizada, ¿cómo funciona esto? El IMAX de pasa aquí en el Euralab de Barcelona y ahora vamos a apostar por un lab mucho más grande que nos va a permitir mejorar e ir mucho más rápido y poder hacer muchas pruebas en casa muy rápidas y esto es que yo siempre le digo a la gente tenéis que solo entrar en el Euralab y ver a las cracks que hay ahí y bueno, ya veis que van a dar grandes saltos cualitativos pero no en Eura sino en la industria de la carne vegetal en los próximos meses y después la producción pues está externalizada con con partners. distintos partners porque también cada línea productiva es totalmente distinta hacer una salchicha no es lo mismo que hacer una burger y hacer pollo vegetal no es lo mismo que hacer un nugget. ¿Cuál ha sido el producto más complicado que habéis hecho? Porque claro, lo que has dicho tú sacáis como distintos tipos de productos pues los nuggets salchicha, hamburguesa, tal. ¿Cuál ha sido el más complejo? A ver, yo creo que el más complejo también fue el inicio, ¿no? también teníamos menos recursos yo siempre diré que el pollo el pollo Eura a los bocados es el más complejo porque nacíamos de la nada con pocos recursos teníamos muchas ganas de cambiar el mundo pero también teníamos muchas preguntas cada vez por suerte hay más gente que tiene respuestas. Te diría que en esta pregunta yo supongo que el chorizo pero más por la responsabilidad que conlleva lanzar un producto tan típico del país en el que nacemos que lanzar un chorizo no es lo mismo que lanzar una salchicha porque el chorizo tiene algo cultural que pone como unas expectativas muy altas y yo creo que ahí pues pusimos como mucho foco en vigilemos en qué producto lanzamos al mercado para que no generemos ahora una desilusión y por suerte está gustando mucho así que es una muy buena noticia y de ahí siempre mejora continua yo siempre lo digo los productos que tenemos ahora en un año serán mejores en sabor en nutrición pero también en sostenibilidad la carne vegetal lo que nos permite es mejorar mejorar porque acabamos de empezar ser mucho mejores cada año que bueno hablando de tradición leía el otro día que habéis hecho una cata en un pueblo muy tradicional no me acuerdo de qué digo Teruel porque me suena pero a lo mejor era del otro lado aldea nueva de Barbarroya que está está en Castilla-La Mancha no me acuerdo qué provincia ahora mismo pero Castilla-La Mancha Mola ¿cómo se os ocurre ir a un pueblo tradicional a hacer una cata de Eura? Bueno en Eura tenemos el Eura Test que es esto que hacemos previo al lanzamiento de un producto a veces son panes de consumidor pues más técnicos que se ven menos y en este caso del chorizo siendo algo tan típico y tan de aquí decidimos ir a un pueblo donde la matanza es algo que se hace que se sigue haciendo que es algo muy tradicional y dijimos qué mejor sitio que ir a preguntar qué le parece a la gente y sobre todo qué le parece a la gente mayor que ya lleva muchos años pues haciendo la matanza conociendo y habiendo probado muchísimos chorizos pues vayamos ahí y fue muy bonito ese día fue como un baño de positivismo porque lo que hicimos fue muy simple pusimos una mesa en la Plaza España del Pueblo pusimos una cámara y pasaba gente a probar y la reacción cuando probaron el producto era increíble y cuando les decíamos que era plan based mucha gente pensara ah seguro que se enfadaron seguro que pensaron que erais que erais los malos de la película que veníais a cambiar las cosas la gente estaba encantada o sea la gente lo único que nos decía ah pues mejor pues mejor para mi colesterol el doctor por fin ya no podrá decir que no puedo comer chorizo que esta fue como wow increíble o sea esta señora no me acuerdo de su nombre pero wow que guay que una persona diga me encanta y este me lo podré comer más a menudo la gente estaba encantada lo que se generó en esa plaza ese día fue como al final a veces las ciudades en las ciudades pensamos que las ciudades evolucionan y que los pueblos van a otro ritmo pero no es verdad la gente tiene ganas de cambio y cambio de mejora y lo que pasa es que muchas veces en los pueblos no llegan las innovaciones que si llegan a las ciudades por lo tanto las ciudades tienen herramientas de cambio que los pueblos no tienen pero al final ese día la media de edad de la gente que probó el chorizo seguramente fue superior a los 70 pero el 100% de las personas estaban encantadas tanto en sabor como como en nutrición y eso eso era increíble de ver que bueno mola el riesgo que asumisteis y mola también quitar clichés claro estábamos bastante nerviosos me acuerdo por la mañana conduciendo hasta ahí a ver a ver dónde nos metemos porque quién sabe pero no la verdad es que fue un día precioso que guay muchas veces yo creo que tenemos más mierdas en la cabeza todos porque nos pensamos que sabemos lo que piensan los demás y no es así ¿cómo os habéis financiado hasta ahora? porque bueno habéis hecho rondas habéis hecho crowdfunding cuéntanos un poco todo este camino de financiación y cómo os ha ido costando o qué habéis tenido que hacer para levantar cada ronda pues ahora estamos en la mitad de la segunda ronda pero empezamos con muy pocos recursos después hicimos una primera ronda en 2021 en creo que fue bueno ya tengo a mí el tiempo ya sé está un poco difuso pero hace ahora mismo un año y dos o tres meses donde también hubo una parte de crowdfunding fue la primera ronda que hicimos crowd equity que fue todo un éxito ahí sí que no no teníamos ninguna expectativa quién sabe estamos en un país donde el crowd equity no es algo como muy típico que sí que es en países como Reino Unido pero decidimos si somos una una empresa que pone la comunidad en el centro lo que tenemos que hacer es realmente poner la comunidad en el centro en todos los puntos y también en la inversión y dar la oportunidad si la gente no quiere pues no quiere y ya está pero dar la oportunidad y fue todo un éxito y ahora hemos hecho el principio o sea una ronda ronda puente hasta la serie S-B que serán seguramente el año que viene para seguir empujando todos esos mercados donde vemos oportunidades hemos entrado en mercados muy grandes y muy estratégicos como puede ser Reino Unido Francia Italia Suiza y son mercados que tenemos que empujar y también en esta segunda pues en esta ronda puente hemos abierto la oportunidad en notas convertibles a la comunidad y también la respuesta ha sido increíble en pocas horas conseguimos más de 5 millones de euros para seguir empujando esto y a mí lo que me gusta más más que el número sino es el número de personas ¿no? 6.000 personas decidieron decidieron apostar por la carne vegetal después de que 3.000 lo hicieran el año pasado eso quiere decir casi 9.000 personas y a mí me parece increíble y que ya no la mayoría de gente sigue siendo española sí pero cada vez hay más gente que decide apostar por Eura de fuera de España y eso también pues es un mensaje ¿no? Eura no ha venido a cambiar el sistema alimentario en España sino Eura nace en España en Barcelona y quiere cambiar el sistema alimentario a nivel mundial desde aquí y esto es como un gran cambio ¿no? de mindset también de organización de segundo stage de dejar o sea sí que somos de aquí pero venimos a cambiar el sistema mundial no el sistema de aquí Qué bueno es a lo grande como tiene que ser aparte el problema es mundial o sea que la solución tiene que ser mundial Exacto es que las fronteras no marcan dónde está el CO2 ni dónde está nada o sea tenemos una una emergencia climática que nos está llamando la puerta cada día cada vez pues el tema ético se pone más sobre la mesa ¿no? y tenemos que también encontrar soluciones como sociedad y también no nos debemos olvidar que hay muchísima gente que después de muchos y muchos años de un sistema que ha tenido mucho tiempo para mejorar sigue quedándose fuera ¿no? muchísima gente no tiene acceso a los nutrientes más básicos y eso eso es bueno entiendo que ahí todo el mundo está de acuerdo que es un gran problema ¿no? y la carne vegetal por ser mucho más eficiente puede dar acceso Sí esa es buena hablando de la ronda Bernad ¿qué buscáis en esta ronda? ¿no habéis levantado ya 5 millones con lo que ha hecho la comunidad ¿tenéis un objetivo marcado ahora? Sí es un objetivo que se va a comunicar en las próximas semanas pero principalmente los recursos van a seguir afianzando el equipo y eso quiere decir equipo en headquarters Barcelona pero también equipos en Berlín en Milano en París y en Londres seguir creciendo en estos equipos y llegar a más mercados una cosa son los equipos en los mercados y después cómo hacemos grandes alianzas estratégicas con distribución en todos estos mercados y más mercados hay otros mercados como puede ser México como puede ser mercados asiáticos como puede ser Polonia donde también estamos empujando la distribución y seguir empujando y más de y ahí hay dos ¿no? mejorando los productos actuales y haciendo nuevos productos pero también este lab que he mencionado antes ¿no? invertir en este lab que nos va a permitir ser mucho más rápidos y poner sobre la mesa grandes desarrollos que aceleren la transición proteica de una forma mucho más rápida y bueno ya he hecho el chorizo ya es que hacer el jamón y ya lo petáis pero me da a mí que ese es un reto todavía más complicado ahí hay una responsabilidad a ver hay dos productos que nos pide mucho la gente uno es el jamón y el otro es el fuet y estos dos productos yo creo que son tan específicos tienen una experiencia en boca tan concreta que no queremos lanzar algo que no esté a la altura es evidente que es algo que nos encantaría lanzar pero de momento no hemos encontrado la solución perfecta pero bueno yo creo que que son dos productos que tenemos que lanzar y que van a van a hacer bandera aquí pero sobre todo también fuera esos productos que también cuando al final mucha gente viene aquí y viaja y prueba los productos y dice que bueno está pues ahora lo que tenemos que hacer es crear productos que también llegan a los mercados de fuera y que diga a la gente que bueno este fuet que bueno este jamón 100% vegetal mola mola ganas de verlo Bernad decía a cabo vuestro modelo es un modelo de distribución es decir al final tenéis es curioso porque trabajáis como si fuerais una marca direct to consumer en el sentido que sois activistas estáis en redes y tal pero luego no vendéis directamente desde vuestra web no se os puede comprar ¿cómo se trabaja la distribución? Pues ahora mucho más rápido y mucho más fácil porque también hay mucha más información de mercado y al final alguien ha puesto por nosotros los datos salen es mucho más fácil que otros apuesten pero al inicio fue mucho más de visión de si te posicionas en tener opciones vas a atraer un público que es verdad que a día de hoy no es muy grande pero va a ser muy grande y esto ha sido ha pasado en gente que ha puesto al inicio por nosotros y ahora han desarrollado todo un lineal donde hay muchas más marcas que ahora incluso marcas del propio fabricante y están siendo líderes en esto pero bueno ahora es más una cuestión de qué productos busca la gente qué espacios y qué momentos de consumo necesita y ir entendiendo esto porque al final es un mercado que va evolucionando muy rápido no es un mercado que está como súper lineal como puede ser el de la pasta no hay grandes innovaciones en el mundo de la pasta poquitas pues en carne vegetal hay mucho espacio para innovar y entender qué necesita la gente ready meals necesita ingredientes o neces sabes qué tipo de productos y cada vez hay más información en el mercado tanto para las marcas y el I más D como la distribución y ahí ir encontrando los espacios es mejor ponernos al lado de la carne o de los productos 100% vegetales dónde nos busca la gente ¿no? y dónde cambia dónde mueves más la aguja pero bueno es un placer ahora te diría porque al final ya no eres un loco ya es algo que está pasando claro ya tienes la confianza del mercado pregunta también por ejemplo cómo fue el primer deal con la sirena decías que fue la primera que ha puesto con vosotros ¿con quién cierras ese acuerdo y cómo arrancas un acuerdo de este tipo sobre todo tu primer gran acuerdo que entiendo que hay muchas dudas por todos los lados por nuestro lado había pocas dudas estamos muy confiados de que mucha gente iría ahí y buscaría el producto porque también mucha gente nos decía necesito puntos de venta más cercanos a mi casa al final la gente no coge el coche media hora para ir a comprar es muy complejo que pase esto pero bueno nos encontramos a un equipo que quería como revolucionar la sirena y quería como renovar la imagen y dar más opciones y nuevos públicos y y fue bastante fácil la verdad porque cuando hay un match de equipos también y de visión y de sobre todo una confianza mutua que en ese momento pues entiendo que no era tan fácil confiar en nosotros éramos dos chavales creo que máximo tendríamos a una persona de redes pero no sé si aún puede que sí una persona de redes y una administración pero bueno que éramos cuatro es complejo ¿no? confiar pero al final mucha transparencia libros abiertos y decir vamos a apostar por aquí vamos a ver y escuchemos mucho si no funciona nos vamos que claro lo que no queremos hacer es un museo yo entiendo que que los congeladores están para vender y si no funciona pues nos vamos e intentaremos entender el mercado hacia donde va pero por suerte gracias a la confianza de ambas partes vimos que que funcionaba ¿no? y dónde posicionar los productos qué tipo de de información necesitaba la gente vimos que la gente necesitaba recetas porque gente no sabía cómo cocinar una carne vegetal por lo tanto desarrollamos unas recetas con otros ingredientes de la sirena e ir trabajando así hasta que pues la gente va conociendo más también los equipos y ahí yo súper agradecido siempre a los equipos de de tienda de la sirena que son como explican mucho ¿no? las novedades las ofertas saben por ejemplo si la la señora tiene una hija que es vegetariana y has probado esto que está que está muy rico ¿no? este este momento que que a veces rompe muchas muchas barreras de consumo en la sirena pasó mucho ¿no? y también pasa en tienda especializada ¿no? y pasa mucho menos en gran distribución donde pues no la gente no te va diciendo las novedades te las encuentras tú y escoges así que te diría que fue más fácil de lo que pueda parecer porque nos encontramos a un equipo como súper in en apostar por euro que bueno eso eso tiene que molar ¿no? el ponerte a sentar a hablar con alguien y casi ¿no? que te quieran estar comprando con esa facilidad sí Bernad también te quería preguntar porque claro yo soy desconozco el mundo de la distribución pero pero entiendo que habrá distintos modelos ¿no? pues que me imagino que una tienda a lo mejor gourmet pequeñita las condiciones son unas imaginemos que a lo mejor te hace una compra firme sin embargo una gran superficie en la que también estáis o sea que yo cuando me ve a grandes supermercados os veo ya en casi en muchos sitios pero entiendo que el modelo es distinto ¿qué te pide una gran superficie? ¿te compran firme? ¿tienes que enviarle productos y te compra? ¿cómo funciona todo eso? porque entiendo que tiene su complejidad no es que no es uniforme cada uno funciona a su manera cada uno tiene sus plataformas de recibir hay algunos que funcionan a través de distribuidor hay algunos que tienen una única plataforma o hay unos que tienen ocho plataformas distribuidas por el territorio depende depende mucho y cuando lo comparas con la tienda especializada o con una tienda gourmet es distinto porque hay un hay un distribuidor de por medio así que lo que intentamos hacer es que los productos lleguen a un precio muy similar en todas las plataformas sabiendo que en España no se puede marcar el precio o sea una marca yo no puedo marcar el precio es ilegal pero lo que sí que intentamos hacer es entender cuáles son los middlemen de todo cómo funciona cada uno y y poner pues propuestas de valor para todos los canales hay pues el canal especializado por ejemplo vende también a granel cómo haces propuestas de granel para este canal o packs más grandes ir entendiendo cuáles son las formas para llegar a más gente entender todos los públicos entender que un heavy consumer de Eura consume de una forma y está abierto a comprar dos kilos y medio de bocados pero una persona que lo prueba por primera vez lo que necesita es un dos por uno seguramente para decir ah pues mira voy a probarlo a ver qué pasa entender muy bien esto y después pues incluso en la gran distribución es que un hard discounter no es lo mismo que un regional que apuesta más por propuestas gourmet o de alta calidad ahí cada uno funciona a su manera y tiene sus estrategias y lo que intentamos hacer es que que se rompan barreras de distintos consumidores pero bueno es interesante yo no sabía nada sigo sin saber mucho por suerte ya hay un equipo que sabe mucho más que yo de todo esto y y es interesante entiendo que que como poco o sea sí que tardas en cobrar o o sea que no es como una marca por ejemplo un direct to consumer que yo vendo recibo el dinero y luego le envío el producto es lo que yo primero pongo producto en las estanterías ¿cuánto tiempo sabes más o menos de media que tardáis en recibir ese dinero vosotros? es que de nuevo es que todo el rato cuando me hagas preguntas de esto te tendré que decir no es homogéneo el deal que tienes con uno no es el mismo que el deal que tienes con otro y evidentemente desde Eura intentamos o sea trabajamos para proteger la marca y el negocio y evitamos pues pagos a 90 días porque pagos a 90 días pues tienen un riesgo más alto que a 30 ¿no? pero bueno es que no lo sé ahora porque de verdad que no no estoy trabajando esta parte yo soy mucho más creativo y y de social que de esto pero me acuerdo cuando yo conseguía porque los primeros grandes clientes pues los trabajamos con Marc y yo no porque éramos dos vamos no quedaba otra y funciona todo el mundo distinto hay gente pues que confía mucho en esto o entiende que somos una marca súper pequeña con pocos recursos y dice va pues voy a por contrato te voy a intentar simplificar esto y hay otra gente pues que los contratos son uniformes y son todos a 60 es que hay de todo mira pues no vamos a ir a esa parte más social creativa que te mola pero yo creo que es una de las grandes partes también de Eura yo de hecho cuando veo Eura por fuera evidentemente eso es una marca de alimentación pero a veces digo estos Eura son productos o es una marca es un movimiento ¿tú cómo lo sientes? bueno siento que son dos en Eura tenemos muy claro que tenemos que apostar por hacer meat successors sucesores de la carne de origen animal pero también tenemos muy claro que tenemos que ser un movimiento que envíe concienciación y que haga que mucha información llegue a la gente y al final esto se hace mucho más desde un movimiento que desde la misantropía de lanzar información que muchas veces hemos pensado que ya llegará la información información al final llega si usas los canales que la gente usa y si eres atractivo como medio y ahí entendemos que una comunidad es mucho más potente que sin comunidad y ahí ponemos mucho foco y lo pusimos desde el minuto uno entender que no eres el primer granito de arena de este movimiento entender quién es parte de este movimiento porque al final Eura existe porque ha habido gente anterior y gente que aún está que ha apostado por lanzar información y por poner productos etcétera etcétera pero entender que añadirás mucho más valor si creas algo más fuerte que únicamente una marca que pone productos o envía palets de un sitio a otro y esto es que al final yo creo que si eres humano ya eres mucho estás mucho más cerca de crear una comunidad pero aparte si escuchas mucho y si entiendes mucho qué quiere la gente y si eres muy transparente y si pones la misión en el centro es que va pasando solo tampoco es algo que hayamos hecho una estrategia de comunidad cómo generamos una comunidad no es algo que nace de dentro Mark y Bernat entienden que hay un movimiento que tenemos que empujar esto que es muy importante que teniendo una comunidad será mucho más potente y por lo tanto las decisiones van fluyendo hacia esto y entendiendo que lo que no puede ser es una comunidad que sea pequeña porque después tendrás un impacto pequeño entender que empiezas con una gente que está mucho más cerca de ti pero también te tienes que ir acercando a gente que no está tan cerca de ti pero que también quiere tener un impacto positivo en el mundo en el planeta y en la salud que al final yo creo que la mayoría de gente quiere tener un impacto positivo en estas tres verticales y ir desarrollándola por ejemplo si al día uno hubiéramos hecho una colaboración con Ibai Llanos en Disaster Chef nadie lo hubiera entendido en parte pero ¿quiénes sois vosotros? pero también ahora vemos vale hay un 40% de la gente que quiere reducir el consumo de carne y seguramente un gran porcentaje de estas piensa que faltan productos o que no sabe cómo hacerlo pues tenemos que ir a ver cómo llegamos a nueva gente y yo creo que ahora a día de hoy se entienda que Eura está en Disaster Chef ¿cuáles son los siguientes movimientos para seguir empujando esto? pero lo importante para mí es Mission First es que la misión esté siempre en la primera siempre en la primera y esto no quiere decir ser siempre coherente porque las incoherencias son partes de partes de las transformaciones porque es complejo es muy complejo a mí muchas veces me dicen ¿por qué estáis al lado de una carnicería? ¿por qué hay carnicerías que venden Eura? claro, es verdad yo no voy a una carnicería a mí no me gusta lo que se vende en una carnicería la verdad o sea, pienso que wow, tenemos que poner soluciones pero también pienso qué guay que una carnicería apuesta aunque sea un 5% de su espacio a vender carne vegetal cuando hace 5 años hubiera sido impensable que esto ocurriera ¿no? al final los cambios son lentos y por suerte tener comunidades muy fuertes y esto lo hemos vivido este verano en festivales hace que se aceleren al final la gente tiene un impacto en su entorno y los entornos al final se van tocando y cuando hay una persona que decide llevar Eura a una barbacoa con amigos eso es transformador yo lo he visto claro y es un poco por ejemplo lo que dices lo que haces en los eventos de repente está Eura en un evento veía este fin de semana que lo teníais ahí a mí entran ganas de probarlo los nachos con chili plant dates que tenían muy buena pinta y de repente hay mucha gente en ese evento que a lo mejor entiendo que muchos nos conocerían y que está probando teniendo una experiencia por primera vez exacto sí es verdad que ha sido un punto de encuentro con la comunidad al final están en los festivales porque los Good Rebels hemos visto que van a festivales pero aparte esta gente tiene amigos que puede que no nos haya probado y nos encuentra ahí y aparte después hay muchísima gente que decide probarte incluso mucha gente se dio cuenta que era vegetal pues horas después de haberlo comido y nos venía y nos decía no me lo puedo creer lo que comí la choriburger que me comí hace unas horas es 100% vegetal wow y mucha gente diciendo yo así sí puedo ser vegano y esta es la gran frase es por lo que existimos crear opciones que gusten a todo el mundo y pensar vale cómo podemos hacer que esto sea cada vez más accesible estando en festivales estando en hospitales en escuelas en todos los supermercados en todas las esquinas del mundo y con una paridad de precio como mínimo claro ¿por qué pueden llamarles Good Rebels? es decir ¿por qué ponerle un nombre a las personas del movimiento? mira si hubo un momento que dijimos wow es que tenemos la mejor comunidad del mundo que siempre está ahí y cuando siempre está ahí quiere decir que también en las malas te las marcan ¿no? y dice ¿por qué habéis hecho esto? y esto me parece el mejor de los regalos siempre lo decimos gracias por avisarnos cuando tenéis percepciones que como que nos estamos desalineando pero en algún momento dijimos ¿qué es lo que lo que confluye? ¿no? en esta comunidad porque no todas las personas que son Good Rebels son veganas esta es una realidad mi abuela no es vegana y para mí es una de las mayores Good Rebels que existen en este planeta ¿no? porque o sea en su Facebook va así y siempre pone ¿he hecho este plato con Eura? ¿lo tenéis que probar? ¿tenéis que reducir el consumo de carne porque es importante para el planeta ¿no? y para mí esto es una actitud super Good Rebels y dijimos lo que confluye en toda esta gente es querer cambiar las cosas ¿no? y querer cambiar las cosas no solo es en el mundo de la alimentación para mí la gente que 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 está en los barcos de Open Arms es un Good Rebels es gente que usa su energía usa su esfuerzo individual para tener un impacto comunitario y y para mí esto es ser un Good Rebels así que para mí va mucho más allá de la gente que que consuma o no consuma Eura es como una actitud delante de la vida y de las injusticias y y a mí me gustaría que mucha gente se sintiese Good Rebels incluso no no comiendo Eura no teniendo la oportunidad de comer Eura que alguien de Nueva Zelanda donde seguramente no vamos a llegar en los próximos años diga yo me siento Good Rebels yo soy parte de esta comunidad que bueno al final también quizás crear una comunidad que crezca incluso más rápido que Eura ¿no? es decir que también desde un punto de vista tal que habrá camino para cuando llegue Eura donde sea exacto ahora por ejemplo hay mucha gente ¿no? que nos pide Eura en Alemania cuando empiezas a ver que hay muchos Good Rebels en Alemania sean de nacionalidad española y que hayan probado el producto aquí o ya sean alemanes porque no se han conocido por quien sabe es muy potente es que es muy potente y es y es complejo también yo lo pienso ¿no? ¿cuántas marcas sigo yo como Bernat? muy pocas muy pocas ¿por qué? porque pienso wow seguir significa que me identifico me identifican no me identifican tantas marcas y hay algo que que para mí es como un buen un buen filtro ¿no? yo cuando tenía 18 años tenía un sueño ¿no? para mí yo estudiaba para trabajar un día en National Geographic con Lego y eran mis obsesiones me da igual el resto es que no quería nada más en la vida era yo trabajaré para una de estas dos spoiler alert no he acabado trabajando para ninguna de las dos pero pienso algo que está pasando algo increíble que está pasando es que mucha gente de todas las edades pero me fijo en esta franja de edad ¿no? de los 18 a los 22 donde la gente primer trabajo a ver dónde voy mucha gente de esta franja de edad está queriendo trabajar en euro ahora y esto es como súper guay ¿no? es un filtro de de salud de la comunidad ¿no? que tanta gente quiera ser parte de esto y normalmente quieren ser parte número uno por la misión ¿no? porque seguramente pues en alguna otra empresa ahora mismo podrían cobrar más o seguramente en currículum podría quedar mejor ¿no? pero pero lo hacen de no, no yo quiero ser parte del equipo que está transformando el sistema alimentario qué chulo oye conectando con esto y yendo un poco a la parte final de la entrevista siempre me meto en preguntas un poco más personales empezabas al principio diciendo de la historia ¿no? que antes de meterte en eura pues que habías estado en distintos países viendo qué querías hacer ¿qué le dirías tú a alguien pues joven que está en esa fase en la que tú pudiste estar ¿no? en la que entiendo que a lo mejor oye no sé qué quiero hacer con mi vida que estoy buscando un propósito ¿cómo lo sentiste tú y qué recomendarías a alguien? a ver yo siempre estoy muy agradecido de haberme encontrado con proyectos que es que no tienen nada mal a los proyectos a los que fui he aprendido muchísimo equipos preciosos y he hecho proyectos que me gustaban pero pensaba realmente las ocho o diez horas que estoy trabajando al día quiero trabajar aquí quiero estar empujando esto ¿no? por ejemplo y voy a hacer como un viaje ¿no? empecé en agencia trabajaba para marcas que me gustaban más y marcas que me gustaban menos pero sin más como no me las sentía mías no pensaba sí acciones campañas ok está bien es guay es divertido pero no me motiva mucho después me fui a al mundo startup en una startup en China que fue muy guay ¿no? y fue como un baño de realidad también de guau que grande es el mundo ¿no? y cuántas oportunidades hay me gustó mucho el ritmo como un dos un dos next 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 el cambio constante pero después era una plataforma de eventos para grandes multinacionales que no tiene nada malo estaba guay pero pensaba a mí que KPMG se reúna en Shenzhen y que tenga una una plataforma que les ayude a hacer esta quedada mejor está guay pero sin más y después y acaba el viaje en el sitio donde yo pensaba que encontraría mi yo profesional y era mi sitio yes por fin estaba en China y me cogieron para un internship que es muy guay en el Parlamento Europeo que es de seis meses está bien pagado y dije guay que guay ¿no? comunicación en el Parlamento Europeo es donde se cambian las cosas y fui ahí y fue increíble como experiencia aprendí muchísimo pero también vi que el ritmo que había aprendido que me gustaba en China no es el que había en la Unión Europea por lo gigantes que son ¿no? y me di cuenta que si quería cambiar las cosas como yo quería cambiarlas al ritmo que quería cambiarlas seguramente ese no era mi sitio que había era un sitio para otra gente pero a mí toda esta burocracia ¿no? los reports constantes y más letras que acciones me estresaba un poco y es donde volví a Barcelona ¿no? me encontraba un poco sin raíces estaba un poco no sé de dónde soy qué es lo que me gusta ya estaba un poco como perdido en la vida no en plan mal pero a ver ¿qué pasa? ¿qué haré? y ahí me crucé con Marc y así que yo le diría a una persona que ahí me has preguntado esto que salga ¿no? y sobre todo hay algo que he aprendido mucho y que sobre todo lo aprendí más de Marc que de mí mismo que es comparte las ideas ¿no? a veces tenemos ideas brillantes que pensamos no la comparto porque me la van a copiar pero si no la comparto tampoco pasa ¿no? y por lo tanto está en un museo de ideas que no van a suceder en la vida así que comparte sea inteligente con quien las compartas pero pero comparte porque normalmente tú solo es difícil que consigas hacer cosas ahora cuando encuentras a 2, 3, 4, 5, 6 personas que están como en el mismo barco y quieren colaborar sea de la forma que sea estás mucho más cerca de que esta idea pueda ser un proyecto o puedas hacer un test como mínimo así que bueno sal incluso pierde las raíces como concepto de prueba muchas cosas que te vayan como ayudando a encontrar tu espacio pero la más importante para mí comparte las ideas y si te copian mira te habrán copiado pero como mínimo lo habrás intentado porque si no normalmente las ideas se quedan en un sitio muy vigilado de que no me copien pero que al final que más da si están aquí y no las compartes no van a suceder eso es que buen consejo ¿no? ¿cuántas ideas buenas hay enterradas que bueno al menos si la idea alguien la ejecuta pues mira al menos ha pasado algo qué bonito muchas yo a veces tengo ideas que después puede que no funcionan si haces un plan te das cuenta de o alguien ya lo ha hecho y yo no lo sabía o realmente la gente no tiene esta necesidad pero muchas cosas que yo que voy pensando y a veces la comparto con amigos y le digo va por favor haz esto que yo seré tu primer cliente yo es que no tengo tiempo para ejecutarlo pero que alguien lo haga yo lo necesito o sea necesito este servicio o este producto que alguien lo haga me gustaría que hubiera como un sitio donde tú pudieras seguro que existe ya pudieras dejar tu necesidad y que haya emprendedores que que ahora mismo no tienen una idea o que son tan buenos que pueden ejecutar 10 que que la acogiesen y que un día te viniesen con la solución que tú querías y a mí me encanta y que funcione molaría molaría Bernat en esta línea también cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para para ir estando un poco pues amoldándote a cómo ha ido creciendo Eura porque claro lo que has dicho tú hace dos días como quien dice era una idea y ahora es un bicho que factura 18 millones seguro que has cambiado tú a nivel interno sí tanto Mar como yo hemos tenido que cambiar mucho y al final incluso bueno Marca ha sido mucho más estable siempre ha sido el CEO y la figura de CEO sí que ha evolucionado no es lo mismo ser el CEO en una organización de dos a ser el CEO en una organización de 160 con alto crecimiento pero conectado conmigo yo he hecho un poco de todo he tenido que aprender muchas cosas por primera vez al principio necesitábamos hacer folletos y el no tener manos me hizo aprender de diseño y después de comercial me di cuenta de lo difícil que es ser un buen vendedor que la gente tiene como ah sí vas a vender no no es súper complejo tienes que entender quién tienes delante cuáles son sus necesidades el momento de mercado tantas cosas y descubrí que es algo que yo pensaba que no me gustaría nada sinceramente pensaba guau qué rollo y me lo pasé increíble durante esa etapa en Eurano de guau cada persona es un mundo y aquí uno te comprará por la misión el otro porque no sé qué porque si quieres ser mejor que el de al lado y entender todo esto te ayuda a que Eurano esté más accesible pero seguramente el gran cambio que he tenido que hacer es trabajar mucho el realmente te lo puedes merecer el síndrome del impostor que ya tenía de antes no me nace de siempre he tenido como un síndrome de no me merezco lo bueno seguramente ha sido suerte y pensar bueno la suerte existe pero sí que te lo puedes merecer y si te lo has encontrado intenta tener el máximo impacto en este sitio donde estás y yo creo que como desarrollo y creo que es algo que cuando lo compartes también te vas dando cuenta que hay tantísima gente con el mismo síndrome con las mismas problemáticas que es algo que yo creo que se debería tratar mucho más porque cuando sientes que no estás solo también sientes que estás menos mal también y ahora hay gente que sé que sufre lo mismo y a veces nos llamamos y hablamos de esto de cómo te sientes qué te está ayudando pero al final cada persona tenemos una inteligencia distinta y valorar la tuya y la de los otros evidentemente pero normalmente valoramos muchísimo más la de los otros que la tuya así que vamos a focalizarnos en valorar la nuestra y entender dónde puedes tener más impacto a veces yo pensaba no, yo quiero estar en esta posición porque y si lo pensaba seguramente es porque yo pensaba que era más cool o lo que debía hacer como fundador pero dónde se lo pasa mejor Bernat y por lo tanto normalmente dónde se lo pasa mejor Bernat es donde va a tener más impacto Bernat seguramente es en creatividad y en movimiento social da igual ponle el nombre que quieras invéntatelo si quieres pero pero sí esto este ha sido uno de los grandes aprendizajes y sobre todo las evoluciones que he visto en mí también sentirme más libre de lo que pensará la gente y un poco desconectarme de este síndrome del impostor que he tenido siempre que a veces viene y está ahí estoy aquí pero bueno ya saberlo es un gran paso qué bueno es para marcar esta parte tuya por lo que dices tú síndrome del impostor yo creo que nos afecta a muchos y ese ejercicio tuyo de oye dónde aporto dónde me lo paso bien porque como fundador a veces te sientes como que estás obligado a hacer cosas y a lo mejor cuando las haces o no tienes el impacto porque ni te gusta ni se te da bien o lo que sea esa libertad mental voy a darme un espacio a hacer lo que me gusta y donde yo puedo aportar realmente a la empresa me parece brutal sí y ahí Marc siempre ha sido como un gran apoyo de Barnard es que tú te lo pasas bien aquí y aparte es que marcas la diferencia aquí o sea no 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 quieres hacer esto porque crees que tienes que hacer esto hay gente que será muy buena haciendo esto y se lo va a pasar muy bien y va a marcar la diferencia y busquemos a esa persona para que tú puedas volver a tu sitio natural y sitio natural no quiere decir lo que ya hago bien para siempre sino ir evolucionando ir aprendiendo nuevas cosas porque Eura nos va poniendo exámenes como constantes no se vale lo que marcaba la diferencia hace dos años puede que no la marque en dos pero bueno ¿dónde te lo pasas bien? yo creo que esto es súper importante que es lo que te mueve y te levantas y dices voy a organizar un festival voy a ¿cómo muevo la aguja el año que viene en España? ya nos conoce este porcentaje pero todo este no ¿qué son las tres cosas que tenemos que hacer para llegar a esta gente? que está buscando estas opciones pero no las encuentra esto me mueve vamos liarla en general me mueve me gustan poco los excels y me gusta mucho liarla y hay mucha gente buena en excels y yo puedo estar ahí al otro lado con ayuda de estos excels claro y bien que haces y bien que aportas y para acabar Bernat ¿tienes algún hábito o hábitos que te ayuden en tu día a día que te ayuden un poco o a regularte o a lo que sea? hay hábitos que cuando los sigo me ayudan mucho y cuando no los sigo no me ayudan también es verdad que cuando generas una rutina que te ayuda después la que cuando no la sigues la notas más yo por ejemplo ir a dormir tempranito y eso también conectado con comer tempranito me ayuda muchísimo pero no siempre sucede y ahora pues con esta época de festivales no he podido los festivales se acaban a las 3 y si lo noto pero bueno lo que me ayuda a mí no es lo que le ayuda a todo el mundo a mí me ayuda mucho por ejemplo cuando hago yoga épocas de yoga me ayuda muchísimo suena un poco pero realmente a mí siempre me ha ayudado mucho pero algo muy sencillo comer temprano no comer a las 10 comer a las 8 8 y media max ir a dormir a las 11 max y sobre todo las épocas donde miro menos pantallas esto es el mejor regalo que te puedas dar es que es muy heavy es que este estos últimos 10 días me he quitado el instagram ahora lo he vuelto a abrir ¿no? y esta necesidad que siento de mirarlo es increíble pero cuando no lo tengo no la siento y te das cuenta que el mundo sigue y que todo está bien no es una mala herramienta a mí me parece increíble el instagram como herramienta es la relación que tengas con el instagram y a mí me gustaría y ahora voy a poner foco personal en cuál es mi relación con esto ¿no? cuál es mi relación con el móvil en general no quiero pasar 5 horas en el móvil ni 7 quiero pasar 2 máximo sé que mi trabajo necesita redes o sea punto no hay más pero de un poco cortar un poco estas horas ¿no? es un buen consejo para todos nos aplica a todos es como una droga la verdad estás ahí enganchado todo el día a mí me parece increíble y comer muy bien y comer 100% vegetal a mí me ayuda muy bien y comer con color con vida que los platos tengan vida conectarme con la comida esto me ha ayudado mucho la verdad comer nos gusta eso está muy bien Bernal para acabar el todo que nos haya escuchado y todavía porque los que conocen Eura ya saben dónde comprar que quiera probar esto ¿qué tiene que hacer? pues por suerte estamos en muchos sitios actualmente en la web tenemos un mapa en eurafoods.com tenemos un mapa pero nos puedes encontrar desde casi todos los supermercados grandes a las tiendas de barrio también en grandes restaurantes grandes cadenas de restauración pero también en restaurantes independientes así que es bastante fácil no voy a nombrar aquí nombres porque me voy a dejar a 17 y tampoco quiero pero bueno lo guay es esto nos puedes encontrar en todo tipo de establecimientos y esto va haciendo que la transición sea más fácil así que y bueno en nuestro Instagram vamos colgando muchos restaurantes nuevos puntos de venta nuevos y sin más y ahí muy agradecido a toda la gente porque muchas veces entramos en los sitios porque hay gente de esta comunidad que dice tenéis que poner esto cuando vengo aquí no tengo muchas opciones esto está muy bueno y esto va haciendo que sea más accesible cada vez Bueno pues Bernad muchas gracias por este tipo de movimientos yo creo que la sociedad necesita como pocos remeneos ya veremos donde acabamos pero mola que nos agites a todos y muchas gracias por este ratito que has compartido con nosotros Muchas gracias a vosotros a ti y nada por darnos voz y yo me lo paso muy bien yo me pasaría el día haciendo este tipo de conversaciones así que cuando quieras vuelvo Pues volvemos pronto la próxima grabamos en un festival que a mí lo de los festivales me ha gustado Vale 2023 Agendao Agendao y a los que nos estéis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Agendao Agendao Gracias por ver el video.